Don Rafa, ya le traje a mi amiga para la entrevista Ah, buenas tardes Hola Don Rafa, ¿me puedo sentar? No, quédate ahí A ver qué experiencia tienes Tengo una carrera y... Ya basta, no estás calificada para este trabajo Ya vete Pero Don Rafa, usted me prometió una oportunidad para ella Y ni siquiera la dejó hablar ¡Que te vayas! Perdón, mejor me voy Don Rafa, ¿qué le pasa? ¿Qué fue todo esto? Ay, Juan es una tonta En dos semanas le quito el trabajo Y aparte horrible el lugar suyo Adiós Juan, ¿listo para la entrevista? Sí, muchas gracias Vamos, Juan ¿Ves? Ella no es tu amiga Yo te estaba cuidando Gracias Don Rafa